Saludos a todas, el día de hoy vamos a estar haciendo estas florecitas con tul número 4. Puedes hacerla con este tipo de tul que es escarchado o diamantado, o también con esta que es un tul con lentejuelas y el resultado va a ser exactamente igual. En nuestro video anterior estuvimos haciendo estos lazos de cintas multicolor número 6. Recuerda que esta y muchas más ideas las puedes encontrar acá en nuestro canal. Estas florecitas son muy fáciles de hacer y está compuesta por dos flores en una. Puedes utilizar un tul escarchado, un tul normal o como el que voy a utilizar en este tutorial para que veas cómo queda con los distintos tipos de material. Para hacerlo vamos a utilizar lo siguiente. Un retazo de tul de 40 centímetros de largo por 8 centímetros de ancho. Un retazo de tul de 50 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Y una piedra de acrílico para decorar. Comienzo elaborando la flor más pequeña. Para ello voy a utilizar el retazo de tul que mide 40 por 8 centímetros. Lo voy a doblar haciéndolo doble. Y voy a introducir estos dos deditos acá. Voy a girar. El tul de forma doble. Vamos a enrollar. Y una vez teniéndolo así, por la parte donde están todas las aberturas, no por aquí por el doble, sino por acá, vamos a hacer un corte en B de la esquina hacia abajo y de esta esquina hacia abajo también. Allí está, nos va a quedar así. Por acá está el doblez y por aquí está la abertura de todo el tul. Va a quedar como un zig zag. Y aquí vamos a separar de nuevo para colocarlo de esta forma. No vamos a unir lo que quede ras con ras con el otro, sino que voy a bajar un centímetro para que me quede una flor más chica que va a ser la de arriba y la más grandecita la de atrás. Voy a sostener con alfileres. Voy a coser por acá. Voy a coser por la parte de abajo, la parte derechita. Vamos retirando los alfileres. Entonces, halo el nudito por donde introduje la aguja. Y por allí voy a empezar a rizar. Entonces, ya tengo la primera flor lista, como puedes ver, lleva esta florecita arriba y la más grandecita abajo. Voy a hacer la próxima. Tengo acá el retazo más grande, voy a hacerlo doble igual y voy por esta parte por donde uní, voy a sostener con alfileres. Lo hacemos doble de esta forma y voy a coser por donde están las dos uniones. Entonces, va a ser nuestra base para la parte doblada, que es esta, nos va a quedar arriba, por el contorno de afuera de la flor. Aquí busco igual el nudito. Y rizo o frunzo para armar la florecita redondita. Nos va a quedar la flor más grande, sí, la flor más chica, la vamos a colocar encima con un punto de silicón caliente. Acá tengo el aplique, lo voy a colocar. Apretamos muy bien, porque el tulle se desprende fácilmente. Y de esta forma ya tenemos lista nuestra flor de tulle número 4. Y en nuestro próximo video estaremos haciendo este lindo moñito o lazo de foamy. Si te ha gustado nuestro video de hoy, regálanos un me gusta, comparte y también suscríbete a nuestro canal para que semanalmente recibas dos nuevas ideas y hagas accesorios diferentes.